Me gusta en mi madre y en mi madre. ¡Vale, corre, va a querer! ¡Vale, ve! ¡Ve yo! ¡Mira, hay este burro viejo! Mira a Mari! ¡Mari! ¡No manches, Anderson! Anderson, te voy a subir al YouTube, Anderson, Ale, Ale, ¿viste que Anderson se subió? ¿Por qué tú no? Te voy a subir al YouTube. Gracias por ver el video.